Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 9 Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que Él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor, bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.